El presidente Andrés Manuel López Obrador se harta de Oserio Chong y Margarita Zavale los entrega a los dos de un plomazo al gobierno de Estados Unidos. De esto y más vamos a platicar. También adelantarte que ya hay videos, fotografías, mi querida familia. Estaban encriptados de Felipe Calderón, lave y lave dinero, mande y mande estupefacientes a Estados Unidos. El señor no supo gobernar, pero bien que supo ser delincuente en potencia. De esto y más vamos a platicar. Recuerda que con tu like nos ayudas a llegar a un mayor número de personas. Y esto ya se prendió ahora sí. Y es que ustedes recordarán cómo el día de ayer salió ya muy acalambrada, sería la palabra correcta, la señora Margarita Zavala, cuando le dicen que bueno, pues qué pasó pues, que salga y defenda al marido, que le tope, no que mucho amor, no que muy juntos hasta que la muerte o la delincuencia nos separe. Pues ahorita era cuando tenía que defenderlo. La señora se raja, ni siquiera mete las manos al fuego por el marido y dice que ella no va a decir absolutamente nada. Vamos a recapitular y dice así. Lo que tenga que suceder en ese juicio, pues que suceda y lo demás, pues yo creo que toda la parte de testimonios como quiera, pues yo no veo que estén ahorita aprobándolo, pero bueno, pues esperaremos, ¿no? Yo no opino sobre ese tema hasta que termine. Muchas gracias. Tienes a alguien que te defiende como Margarita Zavala, mi querida familia defiende al marido, ahí no es. Eso no es amor, eso siempre ha sido interés. Y aquí lo acabamos de ver. Úndete tú, sálvese quien pueda, yo te aviento y ahí que agarren al que pueda, ¿no? Pues ahí le estamos viendo a la señora. Esto fue el día de ayer en la Cámara de Diputados. Podemos ver la cara, digo, apenas es mar, digo, ya es miércoles, ¿no? Y no tuvimos el lunes como tal, fue puente. Vean la señora cómo anda de demacrada. Se ve que no ha dormido en días y, bueno, pues no es para menos si ya siente una pata en la cárcel. Ahora, siguiendo con la información, ¿qué declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador? Este momento fue épico, porque el presidente había estado manejándose muy neutral ante esta situación. Sabemos que es una verdad a voces que todos sabemos, que ya todos conocemos, pero que falta algo importante, indispensable, para que podamos seguir avanzando en esta transformación del pueblo mexicano. Y se llama justicia, señores. Entonces, bueno, cuando le habían preguntado al presidente respecto al juicio de Genaro García Luna, siempre había dicho, oiga, ¿usted cree que Genaro García, que el Moreira son delincuentes, que están implicados, que realmente tienen responsabilidades? Y el presidente, vamos a esperarnos, vamos a esperarnos. No hay que comer ansias, pero el día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya no aguantó. Si esto no truena ahorita, puede que ya no vuelva a tronar y va a ser más difícil sacar a esas ratas que durante años han estado se aprovechando de los mexicanos. Y hoy se le fue con todo. Toda la información que el presidente Andrés Manuel tiene, bueno, pues hoy la dio a conocer. Y no solamente eso, en el espacio más público, que es la mañanera, que Estados Unidos está al pendiente de lo que dice el presidente en la mañanera, porque ya ustedes recordaron en el video anterior, querían que censurara al presidente las secciones del juicio de García Luna. Pues, ¿qué pasó? ¿Cómo crees? Y vean nada más la respuesta que dio. Vamos a escucharlo. Aprovechando su experiencia y conocimiento de la política mexicana, estas declaraciones del señor Beitia, ex procurador de Nayarit, en torno al expresidente, ¿le parecen creíbles? Es decir, ayer salió Felipe Calderón a decir que él no tenía ningún trato con narcotraficantes, pero desde su punto de vista y conociendo la esencia de los políticos mexicanos, de la clase política, ¿le parece creíble esta versión que ha dado el señor Beitia? Mire, independientemente de todo, yo lo que creo que hay cosas que no se pueden ocultar. Incluso en asuntos que tienen que ver con delitos o con criminalidad, se aconseja que para llegar a la verdad hay que seguirle la pista al dinero. Entonces, ya cuando veo a una gente que tiene mucho dinero, que no tenía, y que pasa por el gobierno y se convierte en millonario, ya. O sea, ese es el delito mayor. Lo demás es secundario. ¿Sería el caso? Sí. En lo de García Luna. No, le preguntaba por el expresidente. Eso tiene que demostrarse. Sí, él sabía y era beneficiario de los negocios ilegales que llevaron a García Luna a acumular muchísimo dinero. ¿Y en su opinión? Vamos a esperar. Bueno, pues ahí está la respuesta. Sas Culebra, el presidente, se la dejó ahora sí a Felipe Calderón en bandeja de plata. Yo no voy a defender a ese delincuente, a esa rata, a esa persona que jamás, jamás se puso en los zapatos de los mexicanos. ¿Realmente nosotros queríamos esa ola de inseguridad? Se le olvidó por completo que existíamos nosotros y solamente vieron por sus intereses. Y la pista hay que dar al presidente, sigan el dinero, sigan la lana. Ahí, ¿qué mejor prueba que esa? O sea, si alguien llega con la cuenta en ceros y se va con millones de dólares, ni siquiera en México, sino los tiene bien depositados, bien apechugados allá en Andorra, pues ¿qué te señal te da eso? ¿Para qué buscarle más patas al gato? Lo que es, mi querida familia, y aquí el presidente, bueno, pues da una pista muy importante. Sigan el dinero, sigan la ruta, van muy bien. Y es que en este sentido, el presidente tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice en la mañanera, pero esto fue una pedrada, esto fue algo maestro. Porque ya salió la oposición ayer Vicente Fox, salió a decir que todo esto del juicio de Genaro García Luna era porque el presidente pactó con Biden, con Ken Salazar. Ay, por favor, no sea viejo ridículo, que va a andar pactando el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta situación, si todos sabemos que toda esa bolita han sido lacras desde que iniciaron o quisieron entrarle a la vida pública de nuestro país. Que no se haga el ridículo, el que ya le dio al Schmeier, como que para andar robando y para andar diciendo incoherencias no se le olvida y se siente muy enfermo. Entonces, aquí lo estamos viendo, patadas de ahogado, justificaciones, mi querida. Familia, pero sigamos con la información del día de hoy. Felipe Calderón siempre, siempre, mi querida familia, quiso salir en el New York Times. Bueno, pues hoy te platico que su sueño se le hizo realidad y lo estamos viendo en pantalla. Durante semanas, la prensa de Estados Unidos, la mexicana todavía sigue callando porque muchos de ellos van a caer, nos queda claro con el Universal. Pero durante semanas el gobierno de Estados Unidos, la prensa no decía absolutamente nada porque es obvio que también van a salir involucradas las agencias. Pues no hubo de otra, ni para dónde hacerse. Este es un escándalo. Este es el mitote del siglo, para que me entiendan. Si esto no circula, es porque todo el gobierno de Estados Unidos y también los medios de Estados Unidos están involucrados. Porque hoy el New York Times ya oficial, con bombo y platillo, en México acusan al presidente de formar parte de la agrupación de Sinaloa. Tan, tan. Así lo ponen como un narcopresidente en grande. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Que también le gusta el whisky. Aquí el presidente se burló porque lo sacan ahí diciendo que también le gusta mucho el whisky. Pues ya todo el mundo sabe. Si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo, mi querida familia.